En Estados Unidos existe una norma que se conoce como Jenks Act o también como la 18 U.S.C. 3,500. Esta norma obliga a los fiscales a entregar a los abogados defensores toda la información que tengan sobre potenciales testigos que previamente hayan declarado en otros juicios. El 18 U.S.C. 3,500 es el nombre técnico de este tipo de documentos. No significa que se trate de 3,500 pruebas o evidencias. Como algunos de manera equivocada o malintencionadamente han querido hacer creer al pueblo hondureño. Después de revisar el material que ya ha sido entregado al equipo de la defensa, el abogado Colón me ha asegurado que hasta el momento no han encontrado ninguna prueba o evidencia en contra de Juan Orlando. Quiero agradecerles por sus oraciones porque en la audiencia de ayer vimos los resultados. Juan Orlando es inocente y volverá. Escuchábamos a la ex primera dama.